y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro vídeo más al canal se lo estrelló como ya sabéis siempre en la serie de los desafíos del forbite como tenemos por aquí el forbite número 62 ya se encuentra activo como por aquí se puede acceder con el traje de extracto inferior como ya sabéis el traje de extracto interior es la skin del nivel no me acuerdo qué niveles pero os voy a enseñar qué skin está por aquí nos vamos por aquí esta es la quinta de tenéis que ponerse esta skin para poder realizar este servicio legislación os dejo con la ubicación donde se encuentra el forbite y como decía chavales pues anteriormente el forbite número 62 se encuentra aquí la única mansión abandonada que tenemos aquí al lado de oasis como ya sabéis la mansión abandonada de hace tiempo y nada el forbite número 62 se encuentra justamente aquí en la zona de abajo justamente como vamos por aquí aquí tenemos el forbite número 62 así que nada chavales pero que haya servido ayudita si así dejará un paso a la decisión o suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós